Yo soy Ana Sisti, soy profesora de sordos y terapeuta de lenguaje, soy la decana de la Facultad de Educación. El proyecto Diccionario Digital en Lengua y Señas tiene varias etapas. Comenzó en el año 2011, me tocó y tuve la suerte de poder dirigir el proyecto en tres de las cuatro etapas que tiene él mismo e integro el equipo que trabajó en todo este proyecto. Surge de la iniciativa de un grupo de docentes, de estudiantes, egresados y sobre todo principalmente de la comunidad sorda que forma parte de nuestros proyectos de investigación y con quienes trabajamos permanentemente en todas las iniciativas. Surge la idea de pensar un diccionario digital con un formato distinto a lo que había habitualmente. Queríamos un diccionario que contemplase la seña y su significado en lengua de señas. Para ello empezamos a hacer todo un rastreo primero, a ver qué existía no sólo a nivel nacional sino internacional para ver si había algo y ver si era lo que nosotros queríamos y poder usarlo de modelo. Si existía algo no tenía sentido investigar esa línea y lo que nos encontramos es que aparecían, al menos a nivel nacional, glosarios. Es decir, el español y su significado en seña, la seña únicamente, o al revés, la seña y su correspondiente en español. Pero no existía un diccionario que implicara la seña y su significado en lengua de señas. A nivel internacional tampoco encontramos mucho relacionado a esto. En general todo era la misma línea, ¿no? Un glosario y queríamos pensarlo en un formato abierto para que la comunidad sorda y quien quiera estudiar o quien quiera conocer pudiese acceder sin necesidad de tener que linkearse a ningún lugar ni tener que descargar un programa, ¿no? Todo este proceso también era la decisión de que no fuese el español la forma de acceso, que fuese un diccionario única y exclusivamente en lengua de señas como los que conocemos en cualquier otro idioma, entendiendo la lengua de señas como un idioma. Desde ese lugar, una vez que hicimos este rastreo, fue empezar a pensar con la comunidad sorda cómo seguíamos. Esto nos llevó a hacer un proyecto interno al diccionario que era cuáles eran los procedimientos discursivos que utilizaban las personas sordas al momento de definir, porque muchas veces nosotros acostumbrados al español a que la definición en un diccionario tiene que ver con la conceptualización directamente del término que se está conceptualizando. En el caso de la lengua de señas aparecían otras variables como la ejemplificación, la definición por uso, la definición al estilo que nosotros las conocemos, por comparación, empezaban a aparecer una serie de diferencias que era necesario al menos poder investigar y poder tener claridad en esto para poder seguir con este diccionario. Eso nos llevó bastante tiempo. Una vez finalizado esto y entendiendo que también desmistificar que las personas sordas solo definen por ejemplos o por ejemplificación, donde hay un montón de otras estrategias que son uso de esta propuesta, bueno, fue definir con la comunidad sorda cuál era el corpus que se iba a incorporar en el diccionario. Eran ellos, o sea, la comunidad en particular, quién decidía qué señas son las que se iban a incluir. Eso también nos llevó un tiempo. Esa definición, ponerlo a consideración con todo el equipo, poder definir quiénes eran las personas que iban a señar, porque la particularidad que también tiene este diccionario es que son personas sordas quienes aparecen en los videos. No hay personas oyentes allí. Los oyentes fuimos como el soporte, digamos, o el andamiaje de lo que se necesitaba para llevar adelante esto, pero quienes estuvieron siempre frente a las cámaras y en las tomas de decisiones fue la comunidad sorda. Hicimos la instancia de refilmación de todos los videos, que llegamos alrededor de unos 4.700 videos. Una vez que ya teníamos disponible el material, la logística y el desafío era ¿y cómo hacemos el acceso? Porque no hay español y la lengua de señas es una lengua que no tiene escritura, que es ágrafa. Entonces pensamos en las configuraciones manuales como opción y algunos derivados de ellas. Las configuraciones manuales son las formas que adquiere la mano al momento de hacer una seña, ¿sí? Entonces, usamos las configuraciones manuales y de cada configuración manual dos derivaciones y en función de eso, la primer pantalla que aparece en el diccionario es las configuraciones manuales. Cuando yo hago, es una imagen estática. Cuando yo hago clic en una de esas configuraciones manuales, se despliega una serie de GIF, que son las señas con movimiento, que también esto es lo rico que tiene el diccionario digital. La lengua de señas se compone no solo de la configuración manual, la posición de la mano y la ubicación y demás, sino que tiene movimiento y tiene rasgos no manuales, que dan significado lingüístico a la seña. Y esto, lo digital, permite la riqueza de poder tener todas estas características y verlas espontáneamente y no tener que interpretarlas de pronto de un dibujo. Una vez que uno cliquea ese GIF, que es esa seña con todas las características que tiene, se despliega el video que explica qué significa ese concepto. Esa es la logística que es lo que nos llevó bastante tiempo poder tomar esa decisión con la comunidad sorda y poder llegar y decir, bueno, este es el formato y esto es lo que queremos. Un diccionario pensado en lengua de señas por y para la comunidad sorda y con la posibilidad de que se vaya enriqueciendo a lo largo del tiempo. Es decir, cuando aparezcan nuevas señas, cuando alguna seña modifique la seña, no el concepto, pero sí la seña, puedan tener acceso y puedan ir ayornando este material. Bueno, la importancia de este trabajo era registrar y resguardar a la lengua de señas como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda. Es decir, la lengua de señas, que es una lengua nueva, que está en crecimiento, es nueva si nosotros la comparamos con el español o con cualquier otra lengua hablada, ¿no? Es una lengua que recién pensemos que este año, 2023, tiene ley que la avala como lengua de la comunidad sorda, como lengua natural. Es una lengua que va en permanente crecimiento porque además también muchas veces la comunidad sorda ha estado ajena a poder ingresar a determinados lugares, a determinadas áreas de conocimiento, a determinados saberes. Entonces, esa falta de acceso ha hecho que hayan señas que hoy todavía no estén desarrolladas y que se van a ir generando con el tiempo. ¿A partir de qué? A partir del acceso de la comunidad sorda en diferentes ámbitos educativos, de salud, políticos, sociales, culturales, etc. En esto también hay una situación que creo que es muy importante rescatar, que las asociaciones de sordos, que son quienes resguardan y son los usuarios y los generadores de ese patrimonio cultural, no somos los oyentes, es la comunidad sorda. Hoy existe, con más fuerza hoy, viene trabajando desde hace muchos años, pero con más mucha fuerza hoy, la Confederación Argentina de Sordos, que nuclea a todas las asociaciones de sordos del país. Esto hace que esa confederación tenga un departamento de lingüística y vayan analizando términos nuevos que van apareciendo y que funcionaría, digamos, como el paralelo de la Real Academia Española en el caso del español, pero por supuesto que es para la lengua de señas argentina y son quienes van definiendo determinadas señas y por eso hay señas que con el tiempo se pueden ir modificando. Se pueden ir modificando por esa decisión y también por la necesidad de ahorro energético al momento de poder señar. Señas que antes quizás era un deletreo completo de una palabra, se va cortando a lo largo del tiempo y se van modificando. Esto también permite el diccionario, que esto se puede ir corrigiendo sin corregir la definición, porque la definición va a seguir siendo la misma, el concepto no cambia. Entonces eso es lo que nos parecía como interesante, el poder tener esta propuesta que es el patrimonio lingüístico y cultural por un lado de la comunidad sorda que reserva su identidad, su lengua, su cultura como parte de comunicación, pero también para quienes quieren estudiar y para futuras investigaciones respecto al uso y a las características, por ejemplo, semánticas, pragmáticas, sintácticas, morfológicas de la lengua de señas, porque a través de poder acceder a los videos y a las señas, uno puede hacer un análisis lingüístico específico de la lengua de señas argentina con las particularidades, en algunos casos, de los regionalismos de Mendoza. Tanto para la facultad como para la universidad, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque somos una universidad inclusiva, porque cuando hablamos de inclusión no solo es mencionarlo y enunciarlo en palabras, sino con hechos concretos y reales. Esta universidad y en particular esta facultad es la primera facultad que tiene dentro de su plantel docente profesionales sordos, personas sordas, miembros de la comunidad sorda con concurso efectivo y con categoría de docente investigador dentro de la unidad académica, lo cual nos pone o nos posiciona, entendemos nosotros, desde un lugar de inclusión real, donde son las personas sordas, desde nuestra perspectiva, quienes enseñan la lengua de señas. Nosotros acompañamos desde los procesos quizás más sociales o desde la teoría, pero quienes enseñan su propia lengua son las personas sordas. Para la facultad esto entendemos que nos posiciona como referentes en la temática. Esto nos ha llevado a hacer un montón de investigaciones, de propuestas, de publicaciones, de material teórico que nos sirve de sustento para los distintos espacios curriculares. Y creemos que es la mirada de poder trabajar siempre en conjunto con las comunidades con las cuales venimos desarrollando estas propuestas y entendiendo que la Confederación Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad plantea en su lema nada de nosotros sin nosotros. Por eso para nosotros la comunidad sorda trabajando en conjunto es nuestro lema. ¡Gracias!